Al fin lo logré, mi sueño alcancé Pero no soy feliz, no soy feliz Todos dicen que, al fin ya llegué Pero cuéntame, di, cuéntame, di Que me faltas, me faltas Me faltas tú, faltas tú Señor, ¿qué falta? Me faltas, me faltas tú Que me falte todo, pero no me faltes Tú eres otra cosa, un punto y aparte Puse todo en la balanza y no se puede Y nadie puede amarme de la forma que tú puedes Por este sueño yo luché, sudé Ahora miro a mi alrededor y le doy gracias a Dios de que llegué Pero hay un vacío que con nada yo llené Me pongo a pensar y me doy cuenta que Sin lo logré Y no valió la pena Pues nada de tu material me llena Que me faltas, me faltas Me faltas tú, faltas tú Señor, ¿qué falta? Me faltas, me faltas, me faltas tú Me faltas tú, al fin lo logré Mi sueño alcancé Pero no soy feliz, no soy feliz Todos dicen que, al fin ya llegué Pero cuéntame, di, cuéntame, di Que me faltas, me faltas, me faltas tú Me faltas tú, faltas tú Señor, ¿qué falta? Me faltas, me faltas, me faltas tú Me faltas tú, faltas tú Cuando faltas tú es como que faltas La luz no veo na' al caminar Y cuando faltas tú es como que faltas La luz no veo na' Encuéntranos en Facebook como Latin Music Records GT Regálanos tu like VBJ Producer VBJ Ema